Que es el Martín Fierro De que no estamos ahora De un Martín Fierro atípico Por muchos motivos Bueno, cuenta regresiva para la entrega De los premios más importantes de la tele Que tienen este condimento, este plus que todos los años Alguna polémica lo genera Pero siempre nos quedamos, bueno, el borracho, el enojado La enojada, el que fue, el que no fue Las cosas del baño Si hay algún romance, alguna cosa Viene muy pobre igual todo eso en los últimos años Pero este en particular, la gran duda es Jay Mamón sí, Jay Mamón no ¿Vaya Jay Mamón? No, Jay Mamón Como que todas las miradas apuntan a una sola persona Sí, sí, y todas las polémicas y los cruces Y los posibles encuentros En un año donde hay poca ficción Donde la verdad que la televisión está complicada En muchos sentidos Y un canal que acaparó La mayor parte de las nominaciones Y que también eso trae mucha polémica Porque hay una especie de ninguno con el resto Bueno, hablamos con Santiago del Moro, también candidato al Oro Este año, porque dicen, bueno, si gana como conductor O que gana Gran Hermano, él o el programa Serían el Martín Fierro de Oro ¿Qué nos dijo Santi? Vemos la nota ¿Qué nos podés contar de Martín Fierro? ¿Conducción? Nos hemos preparado mucho Va a tener apertura este año Va a estar Natalia Abel Pintos Va a estar Natalia Sí, Susana va a hacer algunas cosas también Una presentación especial Va a haber homenajes también durante la noche Me tocó estar del lado de que va a la fiesta a disfrutar Y después que todo lo que venga Es bienvenido Obviamente que uno siempre quiere ganar Y cuando lo perdés Haces una cara como que no te importa nada Y por dentro decís, me lo merecí yo Pero seguís adelante Es un premio, no pasa nada Hay algunas polémicas Por ejemplo, Telefe duplicó a Canal 13 ¿Alguna opinión sobre esto? No, me parece que el año pasado Tuvo una muy buena propuesta televisiva a Telefe Siempre como tuve una cosa que el canal que organiza Tiene más nominaciones No sé si siempre es así ¿Está Juana? ¿No está Mirta? ¿No está Marcelo? ¿No está Barazzi? Un premio no deja de ser algo subjetivo Lo que para mí puede parecer algo espectacular Para el otro lo que puede parecer una porquería Y es un premio que lo entrega una entidad Para Aptra lo que quiere premiar O lo que ternó fue esto Va a estar presente Jay Mamón Por lo menos me lo confirmó a mí en lo personal ¿Cómo lo ves eso? Y él tiene que ir, se lo invitan, tiene que ir Con respecto también al gran hermano Hay algunas críticas con Boloco ¿Pudiste ver un poco el gran hermano de Chile? ¿De Chile? ¿Vos sabés que el de Chile vi el primer capítulo un ratito nada más? Y después no lo vi más Pero no lo veo casi por una cuestión de... Me resulta muy raro ver algo como que hicimos hace tan poco tiempo acá Y la casa es la misma ¿Le diste algunos tips para la conducción? Yo no le doy consejos a nadie No soy un viejo bizcacha para dar consejos Pero sí le conté un poco cómo había sido mi experiencia Bueno, ahí Santiago ha hablado un poco de lo que es el Martín Pierro Finalmente Santiago del Moro que hace muchos años Desde que está en Telefe tendría que haber conducido el Martín Pierro Ya contamos alguna vez que Marley siempre Cada vez que lo hizo Telefe lo condujo Marley Por eso llama la atención que esta vez no lo conduzca Dicen no porque está en Colombia grabando Bueno, lo cierto es que finalmente le llevó a Santiago del Moro Que hace mucho tiempo debería haberlo conducido Y unas internas que nunca supieron pero que se han matado por eso El Moro y Marley se han matado por eso Y siempre gana Marley excepto este año Que al tener alguna denuncia referida a tema sexual O por lo menos investigaciones Pero en este caso no sé si por... En este caso no sé si por... Perdón Nancy, porque digamos si no queda como que... O sea, queda como que Marley está allá Y por eso no... A Marley no se lo dan por todo lo que ha pasado Y por todo lo que ha ocurrido Tanto con Jay Mamón como esta supuesta denuncia que apareció Que podemos juzgarla como más seria o menos seria respecto a Marley La cuestión es que el canal prefiere bajar Bajar... Y lo guarda Y lo guarda y lo deja y le dice quédate un par de días más allá Pero invita a Jay Esa es como una compensación tal vez, ¿no? Invitar a Jay en algún punto Invita a Jay ¿Dónde está la tarjeta magnética de Jay Mamón? Atención, esperamos Está llegando Está llegando Ya y apenas te llegué a la tarjeta magnética Está llegando Subí a tus redes Magnética Así nos callás la boca a todos Porque recién ayer empezaron a repartirlas Pero la puede conseguir, alguien lo puede invitar Basta de especulación Puede llegar a invitarlo a alguien que no sea la productora incluso Alguien que tiene una acompañante Claro, algún amigo que está nominado por la producción Y decide de su programa dentro de la producción Usar una... No, no, pero alguien ya se comunicaron con él del canal Y del programa de la peña de Morphe Ya hablaron con él Y le dijeron que sí Nuestro compañero Wally está allí en el móvil Y con un...